Hola, soy Josep Meléndez Paredes, Presidente del Casal de Cataluña de Buenos Aires. Orgulloso de festejar estos 100 años de radio, y que tantas alegrías y emociones nos dieron. Quiero saludar y felicitar a todos los trabajadores de radios, y en especial a las radios online, que son quienes nos garantizan una pluralidad y diversidad de opiniones, de forma independiente. Muchas gracias, y gracias por estos 100 años de radio.